La Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, es una institución de educación superior líder en Ecuador, con siete sedes distribuidas en todo el país. El crecimiento acelerado de la institución puso en evidencia la necesidad de fortalecer su infraestructura de seguridad tecnológica. Era esencial tener un ambiente informático seguro en todas las sedes remotas de la universidad. De hecho, varias de ellas fueron afectadas por ataques de virus y malware. Además, la universidad necesitaba asegurar la conectividad para las transacciones bancarias y adicionalmente los pagos de línea, y una vez mejorar la conectividad también de la comunidad universitaria. La universidad desplegó FortiGate Secure SD-1, soportado en cada sede por un Firewall FortiGate de próxima generación, integrado a otras soluciones de Security Fabric de Fortinet. Con una infraestructura de comunicaciones de alto rendimiento, con seguridad de extremo a extremo, la universidad obtuvo una gestión centralizada de la red, garantizando la conectividad permanente de la misma. Mejoramos la experiencia de los usuarios, logramos optimizar nuestro tiempo y nuestros recursos, y nos preparamos para el trabajo remoto obligados por la pandemia. Apenas dos personas manejamos la red de comunicaciones de la universidad, tanto en matriz como de las siete sedes remotas de Uniandes, con lo que se ahorra mucho tiempo en gestión. Armada con las soluciones confiables y flexibles para habilitar capacidades de educación remota y redirigir redes y entornos de seguridad para todos sus usuarios, Uniandes puede avanzar con sus proyecciones de crecimiento seguro a otras ciudades de Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!